¡No lo hagas! ¡Zell! ¡Es un maldito! ¡Ay, Yamcha! ¡Ese papanatas! ¡Es un engreído! Ya no tolero a ese sujeto tan odioso, así que no le dije que todos nos reuniríamos aquí ¡Olvídese de él y todos vamos a gozarla en grande! ¡Quiero ser un gran investigador! ¿Qué dijiste? ¿Un gran investigador? Oye, Goku, ¿por casualidad no le ha ocurrido algo extraño a este niño? ¿Algo extraño? No, no estoy seguro porque siempre me duermo temprano Oye, Bulma, eres muy inteligente Krilin, si nos llevamos a esta máquina y la analizamos Probablemente sabremos en dónde se encuentra Yamcha, Tenshinhan y los demás Es el aceite que necesitamos, tómalo por favor ¡No las que más... ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Número 16! Goku, ¿qué tipo de entrenamiento haces? Son mis manos y también mis piernas. Es mi cuerpo. Son mis mejillas. ¡Viva! 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 ¡Regresa mi cuerpo! ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, me duele! Oye, Bulma, me da mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.